No podemos convivir con esta mugre, los ratones que cruzan de casa en casa. Mirá, si vos te pones a hablar con mis vecinos, es... Mirá, sinceramente te da vergüenza vivir acá porque la cuesta viene, está... Baja fotos de las bombas, que a nosotros no nos sirven en este momento las bombas, nos sirve de que nos mantengan limpios acá. Así que bueno... El problema principal es aquí todo lo que desagota de toda la ciudad. Sí, sí, es terrible. Acá viene toda la mugre de todo Santo Tomé, viene a parar acá en frente de los piletones. Como verás pusieron cerco, en el cual no existe mal cerco, es... Es un asco. ¿Y en tu caso particular también afectada por la contaminación que hay aquí en el barrio? Sí, ya hace más de cinco meses me estoy llenando de manchas, de granos y... O sea, ya hice tratamiento, o sea, no sacan el porqué de... De por qué me salen estas manchas en la piel y... O sea, todo termina en la contaminación que tengo en frente de mi casa. ¿Has ido a tratarte con médicos? ¿Qué te han dicho? Bueno, más allá que no te dan el porqué exacto, pero ¿qué te han dicho? Sí, sí, voy al Sanco, me ven los médicos. Los médicos no encuentran la solución porque me hacen tratamientos y nada. Y ahora yo el miércoles tengo que ir al SEMAFE que me van a hacer un... Es como una biopsia que me hacen y... Y bueno, de ahí van a ver si realmente es... Es del todo la contaminación que obviamente que sabemos que es... Es así, mis nenas también están con granitos con agua que se le produce continuamente. ¡Gracias!